Soy el loco, loco, que estoy dando brillo El Hamza es un chico muy sencillo Siempre reservado y alabado por los míos No por los míos, no por los millos Yo no soy rico, no tengo nada en el bolsillo Hermano, no soy prototipo Bajo las batallas y aún así me costipo No me costipo, te vas al carazo Con esa voz de carajillo, carajo Yo nunca me rebajo, estoy cocinando pollo Cuando quieras te pongo el ajo Soy el loco, ¿qué te pasa, baby? Esto no es carajillo, lo sencillo como Bailey's Se te pasa mi hermanito, ya estás solo Nos llevan el bolsillo, ya lo dice todo Tengo un motivo para aprenderlo Bebo cuarenta y tres, cuarenta y tres excusas para moverlo El infierno no es para siempre, me lo dijo San Pedro Yo soy Sean Peter Pan El que vuela lejos pero que nunca se va Ando con los míos, te veo muy rosa Toma Sebena Peter Pan por los polvos puedo entenderlo De lo tuyo mi hermanito no puedo entenderlo Dice cuarenta y tres para moverlo Son cuarenta y tres y solo uno para romperlo Eres Peter Pan Pero eres Peter Pan en versión malo Los típicos que piensan que los niños vienen de la cigüeña Una falsa promesa a los reyes magos Yo nací de la luz de las luces No soy cuarenta y tres pero la victoria va a ser dulce No creo que te cruces, me la paso de sábado Pero pa' mí esto son... Oye loco, que no te pases trago No vas a ganar, ya no es dulce, sabe amargo Cargo demasiada por la mierda que yo hablo No sabe reyes magos y aún recibe los regalos Recibo los regalos con estilo Devuelvo los regalos y pago los recibos No tengo ningún objetivo Soy el rap que incentiva a los incentivos Que reyes magos me trae el paquete Hay que unir el paquete Me trajo un piquete No soy valenciano Pero qué pasa, tete Tiempo, tiempo, tiempo Quien se va el 3, 2, 1 Se va el XI, un ruido para el XI Quien pasa la siguiente ronda El 3, 2, 1 Ruido para el XI ¿Qué pasa?